Ilusión, como únicamente ilusión a mí, para lo que tengo que dar, tú me tenés que dar a mi alma. Para el grande es que en las vacaciones hemos recorrido por la mañana dos tercios del camino. Por la tarde, dos tercios de lo que faltaba. Y por la noche, ya nos quedan 30 kilómetros. Todavía quedan 30 kilómetros. Te pregunta, ¿cuál es la distancia total a la que está dicho destino? Lo hemos hecho un montón de veces, pero mañana. Hacemos dos tercios. ¿Cuánto queda? Si hacemos dos tercios por la mañana, ¿cuánto queda por la tarde? Un tercio. Muy bien. Queda un tercio. Ahora, por la tarde, por la tarde hago dos tercios de lo que falta. ¿Cuánto es dos tercios de lo que falta? Dos tercios por un tercio. Que son dos novenos. Entonces, yo no puedo estar aquí por la tarde. La cosa que te explica ya a través. Esto tiene un límite. Entonces, si yo recorrido por la tarde dos novenos, me quedan por recorrer un tercio que me quedaba menos lo que recorrido por la tarde. Y ahora me dicen que un noveno corresponde, que es lo que me queda, a 30 kilómetros. Entonces, yo digo, ¿cómo es? De nueve partes. Una parte son 30 kilómetros, entonces el total tiene que ser 30 por 9, 270. Otra manera de hacerlo, multiplicar esto con la inversa de la franquilla. Otra manera de hacerlo, poner un noveno por X igual a 30. El 30 pasa multiplicando, el 9 pasa multiplicando, lo vamos dividiendo, 270. Yo no puedo explicar el mismo ejercicio, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, que tú no te lo estudias.